Cuando viajo en tren de camino o de regreso de Madrid, suelo elegir asiento en el pasillo para evitar el aire acondicionado que sale de la ventanilla. Preferiblemente no he enfrentado porque soy bastante inquieta y le propiciaría más de una patada al que tengo enfrente. Y si es posible, camino a la marcha. Como ven, soy bastante tiquismiquis. Cuando a Renfe le viene en gana, cambia la configuración de los trenes, dejando la preferencia del viajero al albur, pero esta crítica daría para otro videopost. Cuando todo lo que deseabas se da la vuelta y regresas a tu casa en sentido contrario a lo que marca la lógica de la marcha y retrocedes a 250 kilómetros por hora, puedes pensar muchas cosas, pero para mí una que es recurrente es la necesidad de parar en esta vida a cámara rápida y sopesar lo esencial.